Si tenemos un servidor local, si tenemos servidores externos, etcétera, etcétera, vamos a ir dimensionando cuánto de flujo se va a generar y hacia nuestra salida, cuánto de gente tengo, cuánto usa del canal que tenemos, entonces tengo que empezar a medir cosas de tal manera que puedo saber que voy a necesitar, no sé, un mega, dos megas, tres megas de ancho de banda, por ejemplo, para que toda mi empresa pueda salir sin problema, o necesitaré 20 megas, necesitaré 40 megas. Y le voy a generar un cierto porcentaje de tolerancia. Entonces, si tengo 10 megas, le voy a dar, no sé, un 5%, un 10% de tolerancia. Entonces, necesito 11, 12, 13 megas, sabiendo que eso va a hacer que mi red pueda responder ante cualquier eventualidad. Pero no solamente en el canal, sino que mis tarjetas van a soportar, por ejemplo, 10 gigas, o va a soportar solamente un giga. Que mi enlace interno va a soportar, va a ser por fibra óptica, o va a ser por UTP, o va a ser de UTP categoría X. O si va a ser de fibra óptica, voy a tener hasta 100 gigas, o voy a tener solo 10G, etcétera. Voy a tener que dimensionar, y todo esto tiene un costo, porque desde la computadora que tiene una tarjeta, que tiene que soportar cierta capacidad, entonces esa tarjeta me va a costar más caro si soporta mayor capacidad. Y me va a costar más barato si soporta lo que siempre todo el mundo soporta. Entonces, aprovisionamiento de la red implica que necesito dinero. No solamente inversión en un estudio y análisis, sino dinero de poder implementar una red que, dada cualquier circunstancia, no va a fallar. Y no voy a tener problemas de congestión. No se va a degradar mi red. Que afuera sea otro el comportamiento, ya no puedo controlarlo. O sea, que si Intel o Access no me dan una respuesta adecuada, ya no puedo controlarlo. Lo que yo tengo que controlar es lo que está dentro de mi red. Como Universidad Mayor de San Simón, por ejemplo, ¿cuántos routers internos tenemos? Seguramente los de la UPSI saben. Y cómo los han dimensionado. Pero después del último router que está conectado a la UPSI, conectado con Intel y con AX, ahí ya termina el trabajo de la UPSI. Y empieza el trabajo de AXI. Y si algo falla, hay que llamarles. Y ellos también tienen que haber hecho un adecuado estudio a aprovisionamiento de red. Para que esos routers que van a atender a un montón de gente de la San Simón, no se colapse. No va a ser lo mismo colocar un router hacia San Simón, que colocar un router a una pequeña empresa, por ejemplo. O a un café internet. Entonces ellos también tienen que pensar qué capacidad están colocando para quién. Haciendo un estudio. Pero eso normalmente no se hace, porque es lento. Es preventivo, pero no se lo hace. Y se espera más ser reactivo, que ocurra una falla y tratar de remediar. El ensultamiento consciente de tráfico significa que los routers dinámicamente van a reaccionar a cambiar caminos en función de cuán cargado esté uno de ellos. Aquí justamente he tratado de mostrarles lo que aparecía en EIGRP, de Cisco. Donde tenemos ecuaciones que cambian en función de la carga, el retardo, la confiabilidad, el ancho de banda. Entonces los enrotadores van a reaccionar dinámicamente en función de este tipo de elementos. Sí se ha configurado. Se han dado cuenta que por defecto solo en EIGRP se pone K1 y K3. Eso significa ancho de banda y detrás, nada más. Pero no hay carga, no hay confiabilidad. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un estudio adecuado y decir que mi métrica sea compuesta porque necesito que mi router tome decisiones adecuadas? Entonces necesito habilitar las seis constantes en ese caso. El control de admisión, les había explicado, que funciona como si fuese un embudo. Bueno, ahora necesito habilitar otra vez esto. El embudo... Obviamente se comporta con un montón de flujo que va llegando y siempre un caudal fijo, constante, que va saliendo. Si hay excesivo flujo, este se desborda. Y es lo que hay que tratar de evitar. En el caso de Liquibaget, es una cubeta... ¿Me están escuchando? ¿No se ha cortado? Sí, se escucha. Ok. Esta es una cubeta donde igual va llegando la información. Vamos a suponer que vamos fluyendo, desamando un líquido. Este líquido se va llenando, pero va saliendo por goteo. Dependiendo, obviamente, del diámetro del agujero. ¿Cuál es la idea? De que si tenemos un router, y este tiene múltiples líneas, una de estas líneas, la que está con cubeta agujereada, esté controlada. Para que el caudal, la información que salga, siempre sea constante. Y si se desborda en la cubeta, no nos importa. O sea, no le importa al administrador de esa red. Pero lo que quiere tener es que esa línea que está marcada con rojo, con una flecha, esté controlada. Siempre. Un esquema variado de esto es que podemos tener el token bucket. Les había explicado. El token bucket es como una cubeta con crédito. Un agujero que tiene un agujero, pero un agujero con crédito, más grande. ¿Qué implica esto? Que cierta información de cierto router que está llegando por cierto camino, se despache por un canal más ancho. ¿Y cómo se logra de que este router, que está marcado con rojo aquí, se discrimine de los otros? Obviamente, este ha hecho méritos. Y se le está premiando. Por cada mejor utilización que haga del canal, va generando crédito. Y en función del crédito que tenga, va a ir gastando su crédito y utilizando el agujero grande. Pero cuando su crédito se consuma, va a tener que utilizar otra vez el agujero pequeño al igual que nosotros. Entonces, se premia y se castiga. Aquellos que utilizan mal, por ejemplo, esta línea, siempre va a utilizar el agujero pequeño. Porque utiliza mala línea, congestiona demasiado, manda mucha información, no tiene control. Es decir, el router que está por aquí, está haciendo un pésimo trabajo. Entonces, estamos castigando esa línea. El router que está por aquí, está haciendo un excelente trabajo. Entonces, estamos premiando esa línea. A eso se refiere. Pero esto es configuración de los routers. Lo mismo. Y el router necesita tener implementado este tipo de opciones que nos permitan configurarlas. Y premiar o castigar. Pero para esto tienen que medir cosas. Tienen que medir carrera. Se necesita habilitar eso. Luego hemos visto la regulación de tráfico. Y en la regulación de tráfico hemos visto que el extremo es paquetes reguladores. Porque aquí implica, mandamos paquetes diciendo se está congestionando con paquetes el canal. O sea, estamos congestionando adicionalmente. No es la mejor idea. La mejor idea es avisar que se está congestionando justamente a través de la misma información que está fluyendo por el mismo canal. Mandamos un flag donde ponemos un 1. El router va a hacerlo. Y está notificando de que ese canal se está congestionando. Así que los routers que están recibiendo información de ese canal, traten de utilizar otras líneas. Eso les está avisando. Entonces, a través de esto, los routers toman decisiones. Es por eso que el software del router es un software ya un poco más, no inteligente, pero es un software más sofisticado que el software de un switch. El software de un router tiene que lidiar con muchos elementos y tomar decisiones. No serán de inteligencia artificial. Pero decisiones simples las van a tomar en función de ciertos eventos, de ciertas comparaciones que va a hacer. ¿Está bien? Y por último, les había dicho que el más fácil, más fácil para el que ha fabricado los routers es desprenderse de la carga, deshacerse de la carga. Y un claro ejemplo es Cisco. Les decía, Cisco tiene una característica en sus routers llamada RET que originalmente se denominaba Random Early Discart. Un descarte temprano aleatorio. Y que a sus compradores no les ha gustado y Cisco ha cambiado, no el acrónimo, pero sí lo que significa. Y le he llamado Random Early Detect. Diciendo que está detectando tempranamente y en forma aleatoria. ¿Qué cosa detecta? Supuestamente una congestión. ¿Y qué hace? Descarta paquetes. Entonces, no importa cómo le llamen, lo que está haciendo Cisco y otros routers, no solamente es culpa de Cisco, es descartar paquetes, deshacerse de los paquetes, aleatoriamente. Entonces, no importa si el paquete está congestionando o no. Si le tocó, lo van a quitar. ¿Cómo sabemos que vuelve a...? A ver, ¿cuál es el efecto de que un paquete se pierda en el router? De que no le llegue confirmación al que ha originado el mensaje. ¿Y qué va a hacer el originador del mensaje si no le llega la confirmación del paquete? ¿Qué haría? Va a volver a enviarle la petición, ¿no? Exactamente. Se vence el timeout y vuelve a mandarlo. Entonces, ¿qué ha perdido el router? Nada. Que ha perdido el originador del mensaje un poco de tiempo. Y va a pensar, ah, debe estar congestionada la red, debe estar demasiado colapsado y por eso me está rebotando y se están perdiendo mis paquetes. Sin embargo, su paquete ha sido aleatoriamente descartado. Pero como el mecanismo del ACK funciona, entonces va a volverse a mandar. Y si le toca la mala suerte, le van a volver a descartar. Y en la tercera pasa. ¿Pero qué está evitando con eso el enrotador? Que se congestione. Es como si en una calle, eso les daba como ejemplo, porque creo que no me han escuchado, por ejemplo, en la Yacucho y las heroínas, los semáforos se arruinan. ¿Está bien? Y los autos intentan cruzar viendo que el más fuerte pasa. Y se empieza a generar una congestión. ¿Cómo trataríamos de evitar la congestión? De que no ocurra esto. Una grúa simple, podría haber una cuadra antes, y aleatoriamente agarra un carro y lo bota, como esas manitos de los juegos que agarra en juguetes peluchitos, algo por el estilo, una mano de ese tipo, una grúa enorme, agarra el auto y lo descarta, agarra el auto y lo descarta, aleatoriamente. Entonces, ¿qué va a producir? Que los que estén entrando de heroines, los que estén entrando de la Yacucho, sean menos. Y no se va a generar congestión, aunque no haya semáforo. Entonces, eso es lo más fácil. Y es lo que hacen. Pero, no consultita, ¿esto no generaría pérdida de paquetes? Claro, claro, desprendimiento de carga genera pérdida de paquetes. Pero, he preguntado, ¿qué pasa si no te llega la confirmación? Tú simplemente vuelves a mandar. Y, y puedes pensar de que la red está congestionada o la red está lenta o se está degradando o está colapsando. Y tú sigues mandando simplemente. O sea, como equipo emisor, si no te llega la confirmación, vuelves a mandar. Ese es el mecanismo. Pero, quien se está deshaciendo de los paquetes no es otro que el router. Y aleatoriamente, simplemente para evitar que entremos en una etapa de congestión. La idea es que ni siquiera estamos llegando por aquí estamos, en esta parte sombreada. Estamos por aquí. Entonces, aquí empieza a descartar paquetes. Entonces, jamás se va a producir esto. Porque la cantidad de paquetes que está deshaciendo le va a llevar siempre a manejar un nivel óptimo. Ni siquiera vamos a alcanzar la capacidad total. Ni siquiera vamos a alcanzar por este lugar. Pero no vamos a degradarla. A pesar, bueno, no sé, esto me hace pensar a mí que cuando descartas los paquetes en el tiempo, bueno, podría generar mayor congestión porque está... Claro, va a depender, por eso les decía. ¿Qué pasa si yo como emisor no me llega la confirmación? Se vence mi time out, vuelvo a mandar. Aleatoriamente vuelven a agarrar mi mismo paquetes y lo descartan. Otra vez, se vence mi time out y vuelvo a mandar, y vuelvo a mandar, y vuelvo a mandar. Fíjense que estoy mandando aunque 10, pero 9 de ellos se han descartado. Entonces, al destino, ¿cuánto les va a llegar? Uno. No hay duplicados, el destinatario ni siquiera ha generado un mensaje de confirmación que se ha perdido, ni siquiera le ha llegado, no ha pasado del router. Entonces, es una medida mala, pero que evita la congestión y que la mayoría de los routers hace. Los paquetes se descartan randómicamente. Esto está, bueno, ya predefinido, así viene ya configurado o hay que activarlo. No, está predefinido. Normalmente, es una primera medida de prevención para que los routers entren en una etapa de congestionamiento. Seguramente, hay formas de eliminarlo, seguramente, pero no creo que sea algo que se deba hacer. Esta es una medida ya probada por mucho tiempo que funciona. Por eso, les mostraba entre lo más complejo y lo más fácil. La mayoría se va a lo más fácil. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, se entiende. No solo es Cisco. O sea, este nombre es un acrónimo de Cisco. Es un ejemplo, pero no solo es Cisco lo que hace. O sea, el mecanismo de Cisco se llama el reto. Ahora, el mecanismo de Huawei no lo conozco. No sé cómo se llamará, pero existe. Bueno, en ese caso, una consultita. ¿Esto de qué dependería? ¿Del ancho de banda del medio? Claro, en realidad, empieza a correr este mecanismo cuando empezamos a entrar a este lugar sombreado. ahí empiezan a actuar los routers para evitar que se colapse. Ahí empiezan a mandar, si es que está habilitado el SN, por ejemplo, empiezan a mandar paquetes de notificación o empiezan a regular el tráfico, empieza a generar el token bucket, empieza a generar el liquid bucket. O sea, en esta zona, antes no. Antes puede fluir todo y si no hay ningún problema, ¿para qué van a hacer? ¿Para qué van a tomarse tiempo demorar los paquetes y generar recurso, utilizar recurso, si no hay ningún problema? La idea es tratar la congestión en la zona donde ya se puede vislumbrar que va a ocurrir algo y tenemos el tiempo suficiente para evitarlo. O sea, que esto podría ser como una... Un umbral. Un umbral. O sea, me refiero a que esto podría ser secuencial en otros routers al ver que esos son de menor capacidad podrían ir reduciendo y reduciendo y reduciendo. Sí, podría ser. Y el ancho de onda, por tanto... Aquí podemos colocar el umbral, sí, aquí podemos colocar el umbral y si nosotros no podemos mandar nuestro paquete, no podemos mandar nuestro paquete, obviamente el equipo no se va a desesperar, el equipo va a seguir mandando una vez que no le llegue notificación y va a seguir mandando y va a seguir mandando, pero no va a pasar del primer paquete. Entonces, se va a degradar nuestra comunicación, y van a decir, algo ha pasado con la comunicación, no sabemos exactamente qué. y los de Intel no te van a decir es que esos paquetes han sido descartados, porque ni siquiera ellos van a saber qué paquete ha sido descartado. Eso no se genera ni en lock, no hay un registro de cuál paquete ha sido descartado, porque implicaría hasta una demanda contra ellos. Pero es un mecanismo que funciona y es el que más usan, por lo fácil que es. ¿Esto se podría comprobar en todo caso en un PIN? Un poco complicado, porque no sabrías a qué se ha debido que tu paquete se ha perdido. No sabrías. Claro, pero sería una de las razones. Sí, es una de las razones. Es una de las razones. Por eso el emisor no se entera. El emisor vence su timeout y vuelve a mandar. Y no se ha enterado de lo que ha pasado. Y no le interesa tampoco. Entiendo, porque, bueno, lo que me ha pasado alguna vez es que bueno, al hacer el drug route para verificar las rutas lo que pasa es que hay pérdida de paquetes digamos en uno o dos o tres routers digamos. Y no sé si se debe a esta misma situación porque a veces lo que he notado es que se pueden digamos no sé si los routers son de menor capacidad y pues tal vez descarten también los mismos paquetes secuencialmente de primero en uno o luego en otro o luego en otros routers claro, puede ser por eso es aleatorio ellos tienen sus propias formas de implementar la aleatoriedad eso es a lo que me refiero eso puede suceder o sea puede ser secuencial en varios routers no, es que cada uno puede estar haciendo lo suyo obviamente porque si tú ves en el trade route y muchos de ellos están descartando paquetes o perdón están perdiendo paquetes lo vamos a poner de esa manera puede deberse a diversas razones se está congestionando toda esa línea por lo tanto ellos están actuando uno de los mecanismos es descartar paquetes el otro es notificar el otro es regular tráfico o sea van a ir subiendo en función de la capacidad y recursos que tengan si no tienen recurso lo máximo que van a hacer es descartar paquetes ya esa sería como su primer medida exactamente y luego va va subiendo escalando va subiendo porque sigue llegando y no es cuestión de descartar no puede descartar todo entonces empieza a notificar empieza a regular o sea se va haciendo más difícil y han visto esa línea entre lo derecho y lo izquierdo esa es la idea ok muchas gracias esta tarde vamos a avanzar un poco la parte que teníamos que hacer hoy en la mañana que tiene que ver ya adentrarnos no a la capa de red genérica sino adentrarnos a la capa de red en internet y aquí vamos a hablar mínimamente de los campos del datagrama IP igual para los que no puedan asistir va a estar grabado dudas eh no a la capa de red